Hola, soy Iván Flores y quiero hacerle llegar un pequeño comentario respecto de lo que fue la votación del proyecto de ley de identidad de género que venía saliendo de la comisión mixta. Ya había pasado un primer trámite en la Cámara, un segundo en el Senado, vuelta a la Cámara y terminó en una comisión mixta que a mi manera de ver cometió el error de separar a los niños menores de 14 y dejar juntos a los adolescentes, niños y adolescentes entre 14 y su mayoría de edad, 18 años, y de ahí a los adultos. Dicho de otra manera, y respecto de mi posición personal, era, y lo dije desde el principio, oponerme a la idea de legislar en términos de que un menor de edad pudiera definir su cambio de sexo, aunque sea registral, teniendo todavía todo un proceso hormonal, familiar, ambiental, que vivir antes de tomar una decisión tan delicada. Es cierto que los procesos quirúrgicos son mucho más complejos, pero los registrales no son menos, porque es el historial de vida, no es solamente el cadena de identidad. Es la concentración de notas de la escuela, es todo lo que queda registrado en el ámbito personal, que tiene un nombre y un género, o un sexo, y después se cambia por otro. Reversarlo significa toda una complicación para la misma persona. Y lo que siempre dije era que yo no estaba de acuerdo, y no era sencillamente una opinión antojadiza. En el Congreso no actuamos por antojo, actuamos por antecedentes, estudiamos todo lo que podemos los casos, y además de eso, por convicciones. Y en este caso, además, había una base científica potente, más allá de los sentimientos, o de la comprensión que uno pudiera tener de algún caso dramático. Yo creo, y vuelvo al punto, es que la Comisión Mixta se equivocó porque juntó a niños adolescentes con los adultos. Y quiero zanjar un punto súper claro. Yo no soy ni juez ni nadie para juzgar a otra persona con criterio formado y en la adultez, no solamente legal, sino que además la adultez que representa tomar decisiones maduras. Entonces, independientemente de que esas decisiones maduras podamos estar de acuerdo, no, ese es otro tema. Pero yo quiero zanjar el punto de que con que un adulto tome una determinación respecto de qué hacer con su identidad de género, para mí no es un tema que deba intentar regular. Para nada, todo lo contrario. El respeto a aquellas personas que en diversidad quieran hacer lo que estimen con su vida, mientras, en otros casos, no se dañen a sí mismos o dañen a otras personas, que no es el caso este. Pero sí tengo una cuestión, y es una cuestión técnica, es una cuestión ética, respecto de los menores de edad. Y a mí no me satisface del todo el hecho de que se les asigne la responsabilidad a los padres, por ejemplo. Porque tenemos padres y padres, lamentablemente. Y en ese escenario, colocar en manos de un niño a padres que de pronto no tienen toda la información o actúan con premura, o sencillamente, como en otros casos, específicamente en aquellas circunstancias que hemos visto o sabido de padres que han permitido que sus hijos delincan o salgan a delinquir solamente porque son menores de edad y no les va a pasar nada, yo creo que ese padre o ese tipo de padre no podría tomar una determinación respecto del cambio de género. Claro, en las últimas discusiones se incorporaron a los tribunales de familia y eso, pero también hemos visto a los tribunales de familia quitarle hijos a madres solas por el solo hecho de ser pobre. Es parte de las discusiones, es parte de los antecedentes que pusimos en la mesa de la Cámara de Diputados cuando participamos en la Comisión Investigadora de Sename, o cuando participamos de la acusación constitucional en contra de un ministro de la Corte Suprema por haber ocultado información. Lo dijimos, hay tribunales que han fallado, hay jueces que han fallado quitándole a los hijos a una madre por el solo hecho de ser pobre. No eran ni alcohólicas, ni drogadictas, ni delincuentes, eran pobres. Y los testimonios estuvieron aquí, en la sala. Entonces, bueno, en este escenario, yo lo voy a decir con mucha claridad. Lo dije desde el principio, podré equivocarme, pero en este caso estaba convencido de que los menores de edad, en su gran mayoría, alrededor del 90% de los casos en que se genera una confusión de identidad de género, por cuestiones hormonales, por, no voy a enlistar la larga lista de circunstancias, porque no voy a decir patología, voy a decir circunstancias que hacen que se genere esta confusión, este momento en que ese niño tiene dudas respecto de si es hombre o si es mujer. ¿Por qué? Porque científicamente hay informes de eso. Estuvieron aquí en la sala, de hospitales del más alto prestigio mundial, de especialistas en la materia, que establecen que alrededor del 90% de los casos, 87% para ser exactos, en promedio en el mundo, de los casos que han tenido esta confusión, finalmente regresan a origen, se resuelven con la pubertad o con orientación. Solamente un pequeño porcentaje son los denominados trans en donde efectivamente la falta de diferenciación o de la confusión de género es permanente. Y en esos casos hay comprensión y hay voluntad de resolver, pero no son todos. Si se identificasen a los niños trans en que nacen con una doble condición, sin ninguna duda yo estaría por apoyarlos. Pero hay un 90% de casos que regresan a su normalidad, entre comillas. Bueno, yo digo esto porque además de tener respaldo técnico, están los oficios, las notas de la Sociedad de Endocrinólogos de Chile. Están las notas de la Sociedad de Pediatras de Chile, en donde establecen exactamente lo que acabo de decir. Que los vaivenes hormonales, las circunstancias ambientales y una serie de otras materias pueden generar este tipo de condición, pero que esas pueden regresar a su origen una vez termina la pubertad. Y en esta posibilidad de que se cambie de género de manera registral, y si después regresa a la normalidad, todo para atrás, con toda la complicación que significa. Esa es mi posición. Esa es la posición técnica, desde el punto de vista endocrinológico, desde el punto de vista pediátrico, en el caso de los niños o de los adolescentes. Pero también tengo una convicción ética, y también tengo una convicción de fe. Y yo no voy a renegar a mi condición de humanista cristiano, porque si yo renegara de mi condición de cristiano, tendría que cambiarme de apellido político. Y yo soy cristiano. Y desde ese punto de vista, quiero decir que lo que dije en el primer trámite, hace meses atrás, lo cumplí. Y lo volví a cumplir. Porque cuando hay convicción, uno transita recto por la vida. Podré equivocarme, sin duda que sí. Pero en este tipo de materias, digan lo que digan. Que me insulten a ludo por las redes sociales. En definitiva, los parlamentarios, las personas públicas, estamos expuestos a eso. Pero eso no va a hacer variar ni en un ápice mi convicción, mi compromiso y mi decisión de seguir actuando en consecuencia. Dicho esto, y lo digo con muchísima humildad, voy a continuar actuando de esta manera. Si alguien tiene reproches, es su derecho. Yo seguiré durmiendo tranquilo en que estoy actuando en consecuencia, sin perjudicar a nadie o tratando de no hacerlo. Es cierto que el concepto de familia ha venido cambiando. Una mamá sola, con todos sus niños a cargo, es una familia. Y hemos resuelto otras materias en este sentido. Pero para mí, como persona, el concepto de familia es claro. Y en ese escenario vamos a seguir bregando para que, en definitiva, ese concepto siga en pie, como pilar fundamental de nuestra sociedad. Muchas gracias por haberme escuchado.